Ecuador, 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 Ecuador siempre primero, primero en nuestro corazón Ay, no me haga cantar porque ahí sí todo el mundo va a salir corriendo Si se pudo, sí, se puede Y se podrá Y se podrá, ¿y hoy día se puede contra Perú o no se puede? Pero lógico, claro, hoy ganamos a Perú, así que los hermanos peruanos tendrán que resignarse ¿Cuánto cree que va a quedar hoy de la selección? Yo creo por lo menos 2 a 0 Pero no le da ni un golcito a los peruanos, usted también No, 2 a 0 está bien 2-2, 2-2, Ecuador, Ecuador ¿Con goles de quién? A ver Ya sabe, goles de... Usted sabe Ay, a ver, a ver, a ver No hay el sucumbiense Valencia Valencia, Antonio Valencia va a meter el gol de la victoria Yo pronostico que hoy va a haber una arremetida por el lado derecho de Valencia Ya salgo de la asamblea, me voy a narrar los partidos, o a su vez, quien sabe, me haga cargo de la dirección técnica de la selección Mejor por el momento dejemos de la selección a Gustavo Quinteros Nata Cassette En corto Joaquín Cuando estás listением de la selección a Gustavo Quinteros Bueno la Storm Mejor por el momento dejemos de la selección a este la selección wentando alto Bueno ¿Y a lawww a muchos gente de estas que le dio a distinta? Si me dejemos de la selección a otra vez lar